Hola, hola, bienvenidos a mi casa, que es la casa de todos ustedes. El día de hoy estoy aquí para compartir este súper, súper especial. Pero este es solo por tiempo limitado. Así que date prisa y llámame al 972-900-4353 porque este especial termina el 13 de marzo. Así que, por favor, si no estás suscrito en mi canal, te invito a que te suscribas. Recuerda, en YouTube, Aprende y Gana con Princess House. También me puedes seguir en mi página de Facebook, Cocinando con Miriam, consultora independiente de Princess House. Como te mencioné, este especial termina el 13 de marzo. Así que, ojalá te convenzas y seas parte de nuestra familia de Princess House. Y bueno, bueno, manos a la obra. Te voy a explicar de qué se trata. Y bueno, aquí les tengo, solamente por tiempo limitado, el equipo de inicio cuesta 25 dólares. Así es. Equipo valorado en más de 600 dólares y 100 dólares en papelería. Digámoslo así, 700 dólares. Solamente podemos iniciar por tan solo 25 dólares. Pero eso no va a ser siempre. Es por fecha limitada. Y el tiempo ya está corriendo. Solamente tenemos hasta el 20 de marzo para que todas las personas que quieran iniciar su propio negocio empiecen desde ahora y empiecen ya llamando al 972-900-4353 o a la consultora que está compartiendo con ustedes este video. Así que, no lo piensen más. El equipo de inicio trae esto que ustedes están mirando aquí en este lado con el mantel morado que son las tablas para picar, el sartén de Cook Solution de 10 pulgadas, la cacerola de 2.5 de vida sana, trae los recipientes para guardar los vegetales para que no se les echen a perder en su refrigerador, el multirrebanador, un recipiente de cristal que yo aquí no tengo, pero también viene en su equipo, el cuchillo, ¿verdad? que toda ama de casa necesitamos en nuestra casa y la espátula. Así que, todo esto, más incluyendo papelería, libros, especiales, lo que necesitamos para empezar. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer para que solo este equipo cueste 25 dólares? Para que la compañía nos lo mande. Bueno, la compañía nos está pidiendo que si nosotros queremos iniciar nuestro propio negocio solamente pagando esos 25 dólares, necesitamos mandar una venta. Esa venta puede ser del especial, este especial que tenemos ahorita en el periodo 3, ¿ok? Puede ser del especial o puede ser que nosotros vendamos del libro. Para eso nosotros necesitamos vender 750 dólares, ya sea de aquí o ya sea del libro. Si nosotros vendemos 750 dólares, nos podemos llevar este equipo de inicio con tan solo 25 dólares y ya no pagaríamos más a la compañía porque de ahí cobrarían el balance restante, ¿ok? Ahora, si ustedes solamente deciden iniciarse con 25 dólares, nos ayudan a vender 750 dólares, se pueden llevar esta licuadora por tan solo 135 dólares. Pero si ustedes son como yo, que a mí me gusta ganarme todo, bueno, aquí les traigo un ejemplo de todo lo que pueden agarrar ahorita, siempre y cuando la venta se vaya antes del 13 de marzo, ¿ok? Incluido a lo que ya les mencioné, pueden agarrar, fíjense bien, la olla de 60 cuartos con parrilla, ideal para esos tamales, para esa barbacoa. Esta olla, muy pocas compañías la tienen porque es la más grande, así que es una belleza de olla que no puede faltar en su cocina. También tenemos la olla de 8 cuartos con vaporera. Esta es la ventaja que tienen, que le pueden quitar la vaporera y la pueden utilizar solo con olla. El cucharón colador, el tenedor también está incluido ahí. Tenemos lo más nuevecito de la compañía, la batidora, 4 en 1, ¿verdad? para ese huevo que nosotros luego queremos a preparar, a ir a veces los postres, queremos hacer nuestros chiles rellenos, nuestros pasteles, bueno, una maravilla, la batidora, 4 en 1, un polvo limpiador, una cacerolita más de la colección de Vida Sana. Estas cacerolitas me encantan porque las ocupamos mucho en la cocina. A veces queremos hacer sopa, a veces queremos arroz y no necesitamos estar vaciando de un lugar a otro, sino que vamos a tener dos porque una nos va a llegar en el equipo de inicio y otra en este paquete. También le incluimos el sartén de 12 pulgadas de Vida Sana. Esta es una súper, súper colección porque aquí pueden cocinar saludable y pueden cocinar tradicional de las formas que a usted les parezca mejor. Si queremos cocinar y que nos guarden los nutrientes, pues cocinamos aquí de forma saludable. Si queremos cocinar una carne dorada, no que esté cocida, sino que esté dorada o un arroz mexicano, pues le ponemos de forma tradicional, ¿ok? Más aún, el caldero de 11 cuartos de Vida Sana. Este es el ideal para todas esas mamás que les gusta que los niños coman vegetales, ¿verdad? Este es un caldero hermoso y no está en el libro. Así que lo estamos incluyendo en este paquete. Y bueno, las favoritas de la casa, la licuadora de alta potencia. Así que imagínense, esta licuadora les muele chile rojo, les hace chocolate caliente, les podemos hacer atole. Entonces es una maravilla. Yo estoy enamorada de mi licuadora. ¿Y cuánto pagarían por todo este set? Todo lo que está aquí en la mesa. ¿Tres mil, cuatro mil, cinco mil dólares? Pues no. Si se inician a la compañía con este set, les va a costar mil ciento noventa y tres, incluidos ya los veinticinco dólares del equipo de inicio. ¿Ok? Si ustedes agarran este súper, súper paquete, la compañía ya no les va a mandar comisión porque ya están agarrando regalos. Ya no les va a mandar cheque, pero vean todo lo que se van a llevar si deciden ingresar ahorita. ¿Ok? Si esa venta la mandamos antes del trece de marzo, van a poder tener su batidora. Si esa venta se manda después del trece de marzo, la batidora ya no va a estar y tal vez tampoco tengamos la de doce pulgadas de vida sana. Así que dense prisa, llamen en este momento porque este paquetazo, súper paquetazo, va a volar. Y ustedes pueden iniciar su negocio tal vez para remodelar su casa, si a lo mejor vendieron Princess House hace años y lo dejaron de vender, es el momento preciso para llamar y empezar con el pie derecho. Vamos empezando el año ya casi marzo, así que vamos a empezar ese negocio, nuestro propio negocio de Princess House. Tan solo todo esto por mil ciento noventa y tres dólares. Y bueno, también los invito a que le den like a mi canal en YouTube Aprende y Gana con Princess House y en Facebook me pueden encontrar en Cocinando con Miriam, consultora independiente. Así que siempre estoy presentando este tipo de paquetes para todos ustedes. Y bueno, todavía hay más. Si ustedes, fíjense bien, ustedes pueden mandar y pedir todo este paquete. lo mandan antes del trece de marzo para que se lo lleven todo. ¿Ok? Lo pueden reservar con un veinticinco por ciento. Digamos, de mil ciento noventa y tres nada más pueden poner el veinticinco por ciento. Pero, si ustedes deciden pagar el otro veinticinco por ciento antes del veinte de marzo, la compañía les va a mandar estos recipientes. Y estos recipientes no están aquí, no los tengo en la mesa, pero se los van a mandar gratis. Estos son para ustedes, solo para las nuevecitas, todas las personas que no hayan pedido un kit de inicio y que no estén en la compañía. Si tú vendiste en algún tiempo y ya pasaron más de dos años sin mandar orden, es el mejor tiempo para llamarme y te inicies en la compañía de Princess House. Así que esto es tuyo si la mitad de esto que tú ves aquí de todo este super paquetazo se paga a más tardar el 20 de marzo. ¿Te gustan los regalos? Tengo más regalos para ti. ¿Ok? y presta atención porque adicional a todo lo que miras aquí si tú invitas a una amiga si tú invitas a una amiga a alguien que sepas que le gusten las ventas y ella se lleva este mismo paquete que te estás llevando tú para ti va a ser esta tetera eléctrica totalmente gratis la compañía te la va a mandar totalmente gratis si tú traes otra persona más te vas a ganar por la segunda persona una plancha doble así que estamos tirando la casa por la ventana por favor arrepiéntete de no haberte iniciado antes pero ahorita llámame llámame al 972 900 4353 llama a la consultora que está compartiendo este video contigo porque créeme es el mejor tiempo para iniciarte en esta compañía y ser dueña de tu horario y de tu propio negocio así que espero que les haya gustado este video por favor compártanlo con esas personas que saben que les gustan las ventas que alguna vez han vendido algo síganme en mi canal de youtube aprende y gana con princess house y en facebook cocinando con miriam consultora independiente agradezco infinitamente que ustedes me ayuden a compartir este video espero les haya gustado y recuerden todo 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 por mil ciento noventa y tres ya incluidos los veinticinco dólares del equipo de inicio así que nos vemos a la próxima inviten gente porque se pueden ganar esta no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden